Hola que tal amigos soy Jaime de TreginLatino.net Con información sobre el Bitcoin Vamos a estar haciendo un análisis técnico Para ver la proyección del Bitcoin Comenzamos de inmediato Muy bien amigos vamos a hacer rápidamente el análisis En este momento estamos viendo en pantalla El análisis técnico anterior Y lo vamos a modificar para entender En que punto podemos estar si a la alza o la baja del Bitcoin Muy bien Lo primero que les quiero destacar es que Estamos en una zona de acumulación O en una zona de distribución ¿Por qué les digo esto? La zona de los 8000 dólares se ha vuelto algo bastante impredecible Porque a pesar que es un soporte O resistencia importante Triple cero, factor psicológico El Bitcoin está rompiendo Como que es como nada O sea lo está rompiendo sin ningún problema Vamos a hacer Primeramente vamos a trazar una línea Para que vayan viendo por donde va El análisis de este De Bitcoin de esta vez A ver acá lo rompió, lo volvió a romper En esta otra vela Lo hizo acá Nuevamente lo hizo acá Y otra vez lo hizo en esta zona Muy bien Lo ha roto muchas veces El punto psicológico importante de los 8000 La resistencia cuando estamos por debajo El soporte cuando estamos por arriba en la gráfica Es horriblemente desesperante Es horriblemente desesperante ver que no se define si sube o baja Bueno, ¿Qué puede estar pasando? Zona de acumulación se le conoce cuando estamos sobre el soporte Y distribución cuando estamos justo por debajo de la resistencia Pero lo está cruzando a cada momento Entonces, ¿Va a subir o va a bajar? A ver Yo les comentaba Hoy por la mañana A los grupos de A la persona del grupo Platinum En esta zona Yo les comentaba Que el Bitcoin Iba a comenzar a bajar Y que había que hacer una operación en esa zona Yo les ponía la foto Y les decía Amigos La fuerza alcista de Bitcoin está disminuyendo Estar atentos Porque me parece que podemos romper el soporte de los 8000 Para buscar una corrección 45 minutos después El Bitcoin ya estaba cayendo Y después Podemos ver acá Que ya estaban 7,880 Bajó Bastante Bastante rápidamente Y lo podemos ver acá Gráficamente Bueno La cuestión es que les quería mostrar eso Porque si ustedes ven acá El Bitcoin En este momento Ni siquiera dejó un cuerpo De esa vela Simplemente nos dejó la sombra Que es esta que se encuentra acá Es decir Estaba El precio de 8,120 Y bajó hasta los 7,864 Casi 300 dólares En menos de 4 horas Muchas personas Muchas personas No lograron agarrar esa señal Porque fue una señal Rápida De entrada y salida Sin embargo Algunas personas me escribieron Que si Habían aprovechado Esa bajada del Bitcoin Pero lo importante Es que no nos dejó Ningún cuerpo de la vela Sino que Nos dejó únicamente La sombra Entonces ¿Qué podemos interpretar de eso? Que está cortando Sin ningún problema Los 8,000 dólares Ahora Vamos a mover un poquito Esto Porque esto ya No me está sirviendo A mí En este momento Sino que Lo que quiero Es mostrarles Recuerde que Esto es a criterio De cada Trader Como dibuja Sus líneas Para poder identificar La trayectoria del Bitcoin Si ustedes se fijan Esta línea Ya no me sirve Porque ya fue Invalidada Pero Vamos a seleccionarla Y vamos a notar Que esta sería Entonces La tendencia actual A ver Tenemos un máximo Otro máximo Más bajo Otro máximo Más bajo Otro máximo Más bajo Otro máximo Más bajo Por lo tanto La tendencia Viene siendo bajista Pero seguimos Estando dentro De una tendencia Alcista General Desde que comenzó La subida Ahora Lo que yo Creo Que va a pasar Es que El Bitcoin Va a romper A la alza Porque ya se le está Acabando el triángulo Va a romper A la alza No creo que lo haga La baja Recordemos que En esta zona Cuando tenemos Una vela Que retrae Todo el precio Que bajó tanto Y la misma vela Recuperó todo el precio Ese sería un punto Ya de indecisión Para cambiar De tendencia Por lo tanto Luego sería una compra Para poder aprovechar Esa subida Ahora La subida No se ha dado Básicamente Nos seguimos Manteniendo En la zona De acumulación Pero El triángulo Ya se está Acabando Por lo tanto Yo creo que Podríamos estar Con más probabilidades De subir Que de bajar Esa es Hasta este momento Mi opinión técnica Teniendo en cuenta También que El market cap Lo tenemos acá Con un poquito De volumen Bajo En relación A días atrás Pero la dominancia Del Bitcoin Sigue siendo muy buena Que es de 48.1% Otra cosa importante Que les quería comentar Es que si se fijan El Bitcoin Sigue arrastrando La Salcoin Con el mismo patrón De siempre Por ejemplo Pueden ver acá La caída del Bitcoin Lo hizo Ethereum Lo hizo Ripple Bitcoin Cash El mismo patrón Tienen todos Por lo tanto Esa es la razón Por la cual Nosotros tenemos Que estar atentos Del Bitcoin Porque afecta La Salcoin también Si esta información Te ha servido Por favor Compártelo Suscríbete al canal Y nos vemos En el siguiente análisis técnico